Amigo debatero digital, hoy vamos a analizar en el debate lo que pasa en Nicaragua. Hace unos meses, nuestra amiga Doña Chencha pronosticó que Daniel Ortega no llegaría al 2019 en su mandato. Además, analizando la situación de Nicaragua, creo que las predicciones de Doña Chencha pueden hacerse realidad, ya que por una decisión o un decreto sobre la seguridad social, el presidente ha despertado a un pueblo que estaba dormido durante más de 10 años, donde jóvenes, ancianos, trabajadores públicos, empleados privados han salido a la calle a reclamar el derecho, la justicia por los muertos y el fin de la dictadura en Nicaragua. Un pueblo que estaba anestesiado, un pueblo que estaba anestesiado por lo que llamamos estómago agradecido, porque el gobierno le daba alguna dádiva para quietarlo y no tengan que protestar en la calle, ha despertado porque la seguridad social está en peligro, ha despertado por la falta de seguridad ciudadana, ha despertado por la falta de empleo, ha despertado por la falta de oportunidades. Lo que está pasando en Nicaragua debe servirle de ejemplo a los otros gobiernos, que el pueblo puede estar dormido o con el estómago agradecido hasta un día que llegue despertar y salga a reclamar los derechos fundamentales que le toca como nación. Nicaragua es el ejemplo vivo que no se puede amordazar o no se puede tener una sociedad de zombi todo el tiempo, que el despertar llegará y que los trabajadores del campo y la ciudad, los jóvenes, la ama de casa, reclamarán derechos que les corresponde por la constitución. Creo que la predicción de Chencha puede hacerse cumplir si la gente sigue en la calle reclamando el fin de la dictadura de Daniel Ortega. Una dictadura que ha concentrado el poder político, ha concentrado los partidos, la justicia, todo el quehacer político está dominado por la dinastía Ortega. Parece que ya el pueblo no va a seguir soportando eso y quiere el fin de esta dictadura. Los jóvenes están en la calle, los empresarios han dicho que no están de acuerdo, los trabajadores están en la calle en manifestaciones gigantes de demostración de unidad y de reclamo de un pueblo que está cansado del sistema integrado en Nicaragua, que solamente beneficia a un grupo que maneja en el poder mientras el pueblo pasa hambre y está en la miseria por culpa de la implementación de un socialismo del siglo XXI fracasado, que no beneficia a la mayoría, sino que beneficia a un grupo que maneja el poder. Saludamos a todos los jóvenes y todos los trabajadores que han reclamado su derecho. Decirles que no es tan solo, que la comunidad internacional está viendo su valentía y su coraje de hacer valer los derechos fundamentales de la persona. Que sirva de ejemplo lo que está haciendo el pueblo valioso de Nicaragua a todos los gobiernos que el pueblo puede despertar en cualquier país.